Hola a mi canal, y en esta ocasión te traigo a una Capitana Marvel Así que si te gusta, quédate a ver el video porque ya empiezo Yo primero, bueno, como siempre ya hice mi figura de alambre Solamente me falta ponerla toda de azul, así que es lo que vamos a hacer ahora La celina, bueno aquí la dejé así porque aquí van a ir las botas rojas Entonces voy a ponerle esto y me voy a seguir con la... Yo voy a hacerle algunos de los procesos que llevo en su bota No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora voy a hacer su cinturón Esta es como una tipo de faldita, creo Que lleva Entonces pues vamos a hacerla Y creo que lo volteé un poquito Yo ya le puse aquí dos cachitos de plastilina y nada más Como que le pongo aquí así Como que le pongo aquí así Le pongo todos los cachitos Entonces lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Aquí vi que aquí esto es rojo Aquí vi que aquí esto es rojo No, 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 no se lo voy a llenar Me ayudo venir esto de mi herramienta para unir la plastilina de aquí Un poco de amarillo Para hacer la estrella Y ya lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Voy a aprovechar que tengo este alambre salido Para que sea un dedo Luego haré otro dedo aquí Y ya lo voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Voy a hacer con un tremendo Voy a hacer con un tremendo Y ya lo voy a hacer con un tremendo Voy a hacer con un tremendo Voy a tomar un tremendo Voy a hacer con un tremendo Y lo voy a poner con placina cafe claro voy a hacer la cambiación es claro que no mucho cambio lo que hacemos es pegarla aquí denle unos menchones de cabello voy a dibujar sus ojos pongo el ojo y se lo acomodo aquí ahora tomo el otro voy a tratar de acomodárselo así es como queda nuestra capitana Marvel y bueno si te gustó pues ya sabes puedes suscribirte si es que te gustan las figuras así como las mías pues nada gracias por esto